Bueno, pues bienvenidos a otro vídeo de La Guardilla. Hablábamos en un vídeo anterior de los premios Goya. Hoy también toca premios. Vamos a hablar de los Oscars, nada menos, que están a la vuelta de la esquina. Vaya, los tenemos en poquitos días, los Oscars. Tenemos los nominados a la mejor película. Muy variopinta, además, la lista. Sí, muy variopinta. Tenemos Moonlight, Manchester frente al mar, La La Lam, Comanchería. ¡Qué horror! De título, perdón, español Comanchería, macho. Comanchería, sí. También en francés, ¿eh? Desastroso. Me acuerdo de los Comancheros. Bueno, es que hay algo que se dice en la película y aquí se ha tomado al pie de la letra. Al pie de la letra, ¿no? Pero bueno, en Francia también. ¿Sí? Sí. En Latinoamérica, en cambio, se han tirado por lo que es la traducción buena. La traducción buena, ¿no? La llegada, o Arrival, Hasta el último hombre, Huxo Bridge, Lion, Fences y Hidden Figures, figuras ocultas. ¿Qué os parece Moonlight, por ejemplo? Vamos a hablar de una en una, ¿no? Sí, vamos a ir viendo un poquito y ya vamos a ver. Bueno, pues Moonlight es una película de un corte muy independiente. Es una historia de amor, verdaderamente. Y una historia de crecimiento personal. Está basada en... El director lo ha dicho, que ha querido plasmar un poquito vivencia de un amigo suyo, aunque eso no ha trascendido prácticamente en ningún sitio. Pero esto, perdona, lo dicen como, eh, tengo un amigo... Tengo un amigo que... ¿Tú qué piensas? Sí, claro. Nos cuenta una historia que verdaderamente es muy bonita, aunque la película es muy calmada y demás, pero es una historia que te da que pensar un poquito. O biográfica de un amigo. Sí. Es bonita, pero es dura. Y es muy dura. Entonces, es un crío, no quiero estripar nada, pero se cuenta desde la niñez del personaje, entre distintas fases de su vida. La niñez, adolescencia y cuando llega a ser adulto. Entonces, es una película que en sus dos primeros bloques a mí es cuando más me enganchó, en la niñez. Y cuando es adulto, cuando está en el instituto y demás, ahí llega un momento en que pasa una cosa que le cambia la vida completamente y ya pasa a saber lo que pasa con ese personaje cuando es adulto, que es cuando se vuelve un poquito más calmada, si cabe todavía, la película. Sí, sí, es todavía más, por decirlo de alguna manera, más emotiva, pero para mi gusto no es la parte que más te engancha. Aún así, en línea completa, en línea recta, llevando todo, es una película muy, muy bonita que cuenta una historia que está realmente bien. En el primer bloque aparece Mahershal Ali, que está brutal. Además, está nominado a secundario como mejor actor. A mí sí me gusta cómo lo hace. Aparece muy poco. No, a mí me gusta cómo lo hace, pero no para que le den una nominación. No, yo para que se lo den al Oscar, no, pero para que le den una nominación. Nominación, directamente. Bueno, hay nominaciones, podemos tirar a la biblioteca, sabemos que hay nominaciones que aparece una persona cinco segundos y han dicho, ¿ahí la lleva? E incluso se lo ha podido llevar. Pero bueno, no es malombrando en Superman. No. Pero bueno, la verdad es que lo hace realmente bien y porque le enseña verdaderamente una lección de vida a ese chaval. Sí, sí, pero hasta qué punto creo... Yo, vamos, a mí la película me ha gustado. Me parece que como mejor película nominada no debería de estar. Parece un poco exagerado. A mí lo que me ha gustado de la película es que está muy bien transmitida, es muy elegante a la hora de transmitir. Sí, porque el tema de la homosexualidad está transmitido de esa forma. Es muy bonito verlo. Y luego hay un tema que tocan, que es el bullying, que me parece algo que nos afecta a todos y que es muy bueno que el reivindiquen, ¿no? Y el tema de las drogas. Las drogas y demás. De cómo estás en un barrio, en un suburbio y ya tu condición sexual además ya te lleva, aparte de tu nivel de pobreza, a ir de culo prácticamente por la vida, porque ya está señalado, aunque tenga una valía excepcional para hacer cualquier cosa. Efectivamente, ya añadiendo... Eso está muy bien. La forma de dirigir y cómo... Hay un momento en la película en el que se habla de cómo se veía el negro con las luces azules y demás y esas fotografías que tiene acentuando ese color de la piel de ellos con un azul muy intenso. Tiene cosas muy chulas en la película. Creo que Moonlight peca de lo que pega mucho cine actual, que es muy pretencioso de mi punto de vista. Tiene que contar mucho sin decirlo. Intenta mantener un ritmo lento y creen que con ese ritmo lento estamos haciendo cine de autor de alto nivel y creo que tampoco es eso, ¿no? Creo que Moonlight está bien, pero sus nominaciones en algún momento me parecen injustas y como esto es secundario, bueno, pues como he dicho antes, él también sale en figuras ocultas, que hace un papel menos bonito, pero también lo hace muy bien, pero para nada tiene que ver con el papelazo que hace Luke Cage, ¿no? Es un actor de talla, es un actor que vamos a ver evolucionar y creo que se va a convertir en uno de los grandes actores afroamericanos del cine. Eso seguro. Manchester frente al mar. Bueno, a ti te ha gustado mucho, ¿no? A ti te ha gustado mucho, mucho, mucho. A mí también. Porque esta película da lecciones, da lecciones en una película que no es de lágrima fácil, porque es un dramón, pero no es de lágrima fácil. Es más, yo diría que es de lágrima difícil. Porque a mí no es que me haya gustado, es que me ha dolido la película. Sí, es que duele. La película duele. La película te da una bofetada y los personajes de la película no son ni mucho menos perfectos. Todos tienen mucho de lo que, o bueno, la mayoría tienen mucho de lo que arrepentirse. Y la película te enseña que la vida hay que vivirla, pero porque no te queda otra. No hay esa moralina sentimentaloide y tendenciosa de otras películas, sobre todo americanas, en las que te enseñan que hay que vivir, que hay que seguir adelante mediante un discurso de uno de los personajes y suena una música bonita, se te guiza el vello y ya todo es maravilloso. No, no. Esta película es cruda, es visceral, es muy, muy, muy cruda y la interpretación de los actores es magnífica, de todos en general, pero destaco la interpretación de Casey Affleck que sí se puede pensar que esté encasillado en ese tipo de personaje pero vamos, es que lo hace tan bien porque aquí está inmenso que si está encasillado ojalá haga más personajes como ese siempre. Los cuadros de Murillo son todos pintados con la misma técnica pero ojalá tuviera yo 50 cuadros de Murillo en las paredes de mi casa. Pues fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho y de hecho creo que aporta lo que no aporta Moonlight es decir, ese cine pretendidamente pretencioso pero este es pretencioso porque es algo importante y grande, no es que vamos a intentar ser y luego después desde mi punto de vista no hay nada, hay vacío. Creo que Manchester Frente al Mar consigue todo lo que se propone a pesar de su ritmo lento que es necesario y su actuación totalmente apática de Casey Affleck por motivos muy evidentes que no vamos a contar y que creo que se hace el gran protagonista de la película el solo y a mí me parece una película que va ganando conforme van pasando los días desde que la has visto. Vas pensando en ella y dices impresionante, maravillosa y creo que es justa la nominada. Yo de hecho estoy casi seguro de que Los Cases lo va a llevar La La Lam y merecidamente además pero que si se lo llevase Manchester Frente al Mar yo no me sentiría decepcionado. No voy a decir que lo merezca más pero no me sentiría decepcionado. Y mira, hablando, hemos visto antes de que Marsala es justo nominado a mí no me parece y sale muy poco pero aquí tenemos a Michelle Williams que sale muy poco y es que se sale. Sí. Se sale. Y ahí sí veo una actriz de reparto o una nominación de la actriz de reparto. Es que todos los actores de esta película están muy bien. Todos los personajes. No quiero destipar nada pero están todos muy bien. Tenéis que verla. Y de Manchester Frente al Mar seguimos con La La Lam. La Estrella de este año yo creo que de esta década. Qué película. A mí me encanta. A mí me parece que es la película que necesitamos a día de hoy. Sí. Es una película optimista a pesar de no voy a decir más cosas pero es una película muy optimista muy positiva y que nos describe una enseñanza maravillosa de la vida que hay que sonreír que hay que luchar por tus sueños y siempre hay que rodearte de las mejores personas que puedes. La película es excepcional musicalmente es prodigiosa las canciones el score ahí tenéis la reseña que hice hace poco para ver ese espíritu ahí me explico mucho más no quiero extenderme mucho pero creo que hablando de los actores me parecen todos ellos maravillosos creo que bueno la gente dirá Ryan Gosling ¿por qué se le nomina al Oscar? Tampoco bueno un tío que aprende a tocar el piano por una película y que baila de esa manera pues bueno tampoco tenemos que estar llorando delante de una cámara para ser buen actor se lo ha tenido que currar efectivamente entonces creo que hay justificación hombre es músico lleva el G porque el tío interpreta mucho más instrumentos pero tocar el piano no es vamos a tocar el piano dentro de dos días eso se lo ha tenido que currar y a base de bien claro y en Maxton está maravillosa ¿quién no se enamora de Maxton viendo La 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 y eso que a mí no me gusta físicamente o sea tiene algo tiene un ángel esa chavala tiene algo tiene un ángel tiene fuerza me parece que tiene una personalidad arrolladora y lo demuestro en la película pero creo que esa fuerza esa mujer pipireta de que soy capaz de hacer esto y encima con esa sonrisa me parece que es una de las cosas que iluminan la película y por si tiene una iluminación un colorido todo tiene perfecto para mí es mi película favorito a pesar de que hay muchas películas buenas en esta terna voy a contar una cosa este año nuevo yo decidí llevar mucho tiempo sin ver Signe Linderbein y decidí ponerme el Blu-ray y vi Signe Linderbein y yo me acuerdo que le dije a mi hijo mayor le dije ya no hay talento como antes ya la gente no hace pelinas y muy poquito después apareció la Aladán y dije que sí que sí que sí que sí hay talento que sí hay talento que sí se hacen maravillas como Signe Linderbein creo que bebe mucho cantando bajo la lluvia además es uno de esos grandes musicales que se hacían antiguamente y que se puede hacer ahora claro que sí cuando Hollywood nos sigue sorprendiendo con grandes musicales no es el mismo tipo ni mucho menos pero yo recuerdo que para mí fue una gratísima sorpresa hay gente a la que no le gusta pero para mí Chicago fue una gratísima sorpresa que pasando unos cuantos años te encuentras películas tan bonitas y tan preciosas como esta porque realmente el mensaje de vida es muy bonito bueno es que estamos de acuerdo ¿no? sí aquí no hay división de opiniones ¿hay división de opiniones en Comanchería? yo creo que tampoco va a haber ¿no? no es una película que está muy bien hecha me gusta mucho la perspectiva con la que juega de esos dos ladrones de esos dos hermanos y el por qué el motivo del por qué lo hace hay uno que es muy noble hay uno que es muy noble el otro es como más por la fama como un poco más un cuatrero por decirlo de alguna manera y eso está muy bien definido Jesse James y luego el contrapunto que tiene con lo que es el personaje que a los persigue su ayudante con Jeff Brice que lo hace genial es que está estupendo el tío y el ayudante indio que lleva la par con él tiene momentos incluso dentro de el drama que contiene la historia tiene algunos puntos que te meten cómicos en la película que están genial y muy bien puestos en contrapunto y es eso es muy una película es muy western de cuatro eros como crepuscular en el sentido de dónde está rodado y por qué hacen las cosas hay un motivo familiar verdaderamente en el por qué esos hermanos se ven envueltos en este tipo de cosas y la verdad es que es una película que a mí me parece que está bastante bien para estar nominado mucho más que Moonlight evidentemente me ha gustado esa película a mí me parece una película también necesaria igual que hablamos de los Goya que el hombre de las mil caras era necesaria creo que esta película es necesaria para que por ejemplo los españoles veamos que el tema de los bancos no solamente nos afecta a nosotros sino también afectan a los americanos y luego me gusta sobre todo esa estética de Wester que es una película Wester y los actores están muy bien Ben Foster me parece espectacular y veo un poco injusto que no se la haya nominado a Maher Sala no lo minan y no me nominan a Ben Foster es un poco injusto y en Fences hay un actor que también lo hace genial que ahora diremos cuando hablemos de esa película en fin y creo que a Jeff Bridges el tema es que lo hace bien porque siempre lo hace bien es que este hombre es como Meryl Streep es que entonces ¿cómo nos vamos a nominarlo? creo que da ese peso al personaje ese sarcasmo de un hombre que ya está por encima de todo y muy bien Chris Pine Chris Pine es otro zasco en la boca para la gente que lo tiene considerado como un actor de pacotilla el problema es que tienen los actores guapos y bueno ya le paso a Brad Pitt pero Brad Pitt ya creo que está por encima de cualquier crítica ya sabemos que es un gran actor lo hace muy bien está un escaloncillo por debajo de Ben Foster pero lo hace muy bien sí, sí, sí buena película y la música muy chula también y justo nominada la música de Nick Cave está genial Nick Cave es perfecta es muy esa línea del hombre de las mil caras ese sonido no orquestal pero metiéndose en la fibra del personaje de los personajes de ese mundo árido pero no solamente del árido de la arena sino el árido de los valores y está muy bien la llegada a Raibold ¿qué os ha parecido? pues a mí no me gusta no, ¿no? lo siento es cierto que el primer tramo de la película me parece muy bueno pero se va desinflando creo que como lo dirige se nota que está intentando tirar a un Stanley Kubrick con 2001 en algún momento sí a mí me lo recordó cuando llegan a la nave por ejemplo que también nos recuerda cuando llegaban a ese monolito en 2001 a principio de torno son monolitos la forma en que están aterrizados y luego también es cierto que se ha hablado mucho del tema de la comunicación de cómo se comunican los extraterrestres todo ese ese sistema ahí me parece muy brillante pero no sé hasta qué punto está narrado con ritmo para una película ¿vale? no ritmo no lo veo yo lo veo muy lenta aquí sí he hecho en falta una nominación que a la banda sonora me parece que la banda sonora están muy por encima de la película una mierda se lo hayan quitado en medio por ese tema y creo que debería de haber estado nominado ¿vale? Johan Johansson creo que ha hecho uno de sus mejores trabajos y no el mejor a mí no es que no me haya gustado pero sí es verdad que un poco en línea de lo que tú decías la primera parte de la película te va gustando te va enganchando pero luego esperas algo más y no recibes lo que estabas esperando ¿a qué problema de la película? al menos yo no recibí lo que yo esperaba puede ser la expectativa el problema de este cine y a lo mejor muchas veces es necesario llegar sin ver ningún trailer y decir bueno pues esto no es pero es que claro te pones y empiezas a ver críticas y dices es lo mejor del año o la mejor la mejor película de ficha yo no había visto nada no había visto ningún trailer no había visto nada de hecho yo no sabía de qué iba la película cuando la vi tengo que decir que en vez de os pedir vemos las películas porque gracias a la trayectoria de esta entidad tenemos contactos con publicistas en Hollywood que nos manda las copias por eso por las que están en cine pues vamos a ver eso es que no no habíamos dicho eso al principio pero que yo la vi limpio yo no había visto no sabía de qué iba la película de hecho estuve a punto de quitarla cuando empezó somos padres lo que pasa al principio de la película pues te duele y esto no lo veo pero luego seguí y vi que la película era otra historia completamente diferente pero que a mí después de la primera mitad de la película esperaba más y no recibí lo que yo estaba esperando yo me hubiera inclinado más por quitar de en medio todo el tema Amy Adams en ese sentido y haber apostado mucho más ahí estoy de acuerdo contigo creo que ahí lo hizo muy bien Stanley Kubrick con 2001 y no había elementos la interacción con los que nos visitan y todo lo que ello conlleva que ya tiene atractivo exactamente es que es una historia muy chula ya que quieres descubrir se me descubre muy bien pues hasta el último hombre Axel Rich bueno me parece un película y de hecho me parece una película muy oscarizable es de las típicas y mira aquí voy a decir algo me parece ese estilo de cine que rescata también la 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 un cine clásico un cine clásico aunque tiene ese punto de Mel Gibson donde vamos a diseñar carnazas y destrozar que me parece un punto realista necesario porque una guerra no es Robert Michu fumando un puro y parando así no se ve ni una la foto de la novia aquí en el de ellos porque hay sexos y hay sangre y muerte la realidad supera muchas veces la ficción y en esa película más todavía porque estamos viendo una película y dices esto no puede ser real esto si me habéis dicho que está basado en hechos reales pero es que no me lo puedo creer a mí me parece que esta película tiene todo para triunfar los actores tan magníficos Andrew Garfield está muy justamente nominado nominado la dirección que voy a decir de Mel Guiso me parece uno de los mejores directores de la historia atención porque me parece que sabe meter la cámara en el momento justo y sabe si es cierto que en algún momento a lo mejor no es como Manchester no es el cine de Manchester mirando mal no tiene que ver es mucho más busca más la aportación del espectador que se sienta más pero aún así me parece que todo está muy bien hecho muy bien medido muy bien dirigido la música muy buena una injusta no nominada de Rupert Gresson Williams y para mí es una de mis favoritas a mí la música de esta película sí que me parece que debería ser nominada que no ha estado en las nominaciones hay nominaciones este año que por lo menos una que yo quitaba pero vamos sí, ahora vamos a hablar de ella y pondría esta por supuesto Lion pues a llorar otra película que tiene su miga tiene un comienzo tan devastador y sabes que además te toca tantísimo porque sabes que hay una cosa tan real que está sucediendo bueno de hecho es que otra película va a ser en hechos reales es que es una historia real y entonces sí evidentemente luego al final de la película se puede ver un momento muy bonito sí sí y la verdad es que es película en ese sentido muy oscarizable porque está muy bien contada yo creo que puede ser una sorpresa de Oscar ojito atención yo creo que estamos esperando de La La Land pero puede ser y hay otra sorpresa que ahora hablaremos de ella puede ser una roba Oscar totalmente además está muy bien protagonizada el chico este que salía ya en Slamdown Millionaire porque es el mismo director además la película está nominado ¿no? sí está nominado al actor de reparto actor de reparto que es Death Patel exactamente y lo hace muy bien y el chaval lo hace genial ya cuando es adulto y trata de buscar sus orígenes y sus raíces y además señalar también lo bien que está su madre Nicole Kidman muy bien también nominado Nicole Kidman lo hace justamente nominado hace un papel muy muy bonito y con la carga dramática justa para para llegarte para transmitir no está excedido ya no está pasada de vuelta es la Nicole Kidman que gusta ver y que demuestra que es una grandísima actriz y es una historia que está muy bien llevada además toda la parte que está mientras está rodado allí en la India es tan tan vivaz todo y está tan bien contado desde la perspectiva del protagonista porque la cámara está a la altura del niño es que siéntese esa soledad siéntese ese desamparo es una película que os va a tocar mucho el corazón a quien no la has visto y como dice David Ancel es una película que puede llevar alguna sorpresa una sorpresa Fences bueno Dancer Washington dos monstruos dos monstruos dos monstruos madre mía vaya face to face bueno me parece una película muy densa sí muy muy densa a pesar de que transcurre solamente todo o casi todo en una casa en un patio claro porque está basado en una obra de teatro ella interpretó Densel Washington es muy ideal y la interpretó como dices tú bueno aquí qué decir a mí Densel Washington le daba a Oscar uno detrás de otro a nivel de actores estamos hablando de Cassie Affleck que lo hace maravillosamente Ryan Gosling también muy bien Vigo Mortensen con Capitán Fantástico que no haya visto Capitán Fantástico que al dorito con el papel lo hace muy bien lo hace muy bien también Andrew Garfield Densel Washington obviamente para mí el mejor es Densel Washington yo aquí he hecho a faltar un señor Joel Edgerton por lobby creo que se sale totalmente como se transforma físicamente en los gestos en todo es un tío súper inexpresivo es un puto Cassie Affleck pero te transmite todo o sea es muy inexpresivo pero te está transmitiendo todo y creo que ahí le he hecho a faltar pero claro a quién quitar y bueno aquí en Fence la película lleva de ser Washington y esta señora que también está nominada Viola Davis que está impresionante una película triste muy reivindicativa sí muy reivindicativa y una película que cuenta pues la historia de unos negros a principios mediados del siglo pasado con lo que suponía eso ser negro en Estados Unidos ya empiezan a tener trabajos a tener vivienda propia nada más la primera vez te plantan ya ya de ser Washington en el camión de la basura hablando con el coche bueno pero es que eso ya era un logro porque no podían subirse ni al autobús o sea que tener ya un trabajo un salario con sus vacaciones con sus pagas aunque nunca conducían por ejemplo como dice de ser Washington creo que ha dado el punto porque creo que en estos premios y esto va a ser aquí puede saltar la sorpresa pero no por fenses no por las iron figures exactamente figuras escondidas no figuras ocultas perdona yo te digo creo que aquí el tema está en que se está tocando temas de afroamericanos que ahora con Donald Trump están muy y tú lo has dicho me parece muy bien esa observación es que puede ser al final una gala de que sea una reivindiculación del Black Power al final es que parece muy light tantas veces que se ha obviado ellos mismos el premio de actores de color se ha quejado de que no tienen reconocimiento en la industria y con el president presidente de Neville no not you not you your organization is terrible bien pues Hayden Figures o figuras ocultas es un tipo de cine más comercial ¿vale? que le gusta tanto a los americanos es película Oscar total una americanada ¿no? una americanada sí puede ser una americanada pero es necesario también ¿no? ahí toca una serie de cosas yo la definiría en una frase que dice Kevin Corners que por cierto también debería estar nominado por lo menos secundario que lo hace muy bien que dice aquí en la NASA todos orinamos del mismo color y creo que define bastante la película ¿no? y creo que es muy potente y que puede ser la sorpresa de esta película porque no solo se reivindica la raza sino también el género ¿vale? las mujeres y la gente afroamericana que bueno que tanto ha sufrido en esta vida y sigue sufriendo tanto la mujer como la gente de color ¿no? y creo que es una película que lo llevan desde un punto de vista desenfadado con ese ritmo americano que puede tener otras películas que no tienen este tema ¿no? narramos se narra para que vosotros sepáis la historia de una bueno por unas prodigios mentales a nivel de temas de cálculos matemáticos son tres mujeres de color que trabajan para la NASA en una estatua bastante bajo ¿no? y vemos como va evolucionando todo ¿no? que es una película muy divertida y muy fácil de digerir no es como Manchester frente al mar que es una película que tiene ¿no? o con manchería o sea pero a mí me ha gustado y está nominada por lo que está ahora muy light desde mi punto de vista por el tema de esa facción de color pero bueno la música está muy bien creo que debería de haber estado nominada y Farrey William por cierto es productor de la película no solamente está metido en la banda sonora sino también es productor no sé a mí me ha gustado pero tampoco tampoco es de mis favoritas muy bien pues estas son las películas nominadas después hablaremos de las músicas nominadas comienza hablando de Jackie Jackie está compuesta por la compositora Mikachu Mikachu el primo de Pikachu nombre artístico si Mikael Levy tiene una cita con Pikachu pues eso Mikachu y es una película de sensaciones de sentimientos Natalie Portman lo hace genial y la música lo único que está creada es para postillar momentos es una música muy ambiental no tiene nada definido para tema de personaje absolutamente hay melodía hay momentos en que es completamente un ruido como cayendo en picado para incidir en la desesperación de la mujer de Kennedy una banda sonora muy sencilla que para mí personalmente es una de las que no debería estar siquiera nominada a los Oscars es un movimiento gafapasta total que no esté Huxo Ridge y esté por ejemplo pero es que hay tanta o Cubo por ejemplo con las nominaciones a la mejor música con los académicos pasa una cosa es como si le diera a un chimpancé una metraladora es que es rarísimo hay cosas que no puedes entender pero bueno yo esto no lo entiendo y más sabiendo que la música se hizo antes de la película es que no está hecha sin haber visto sin haber visto la película le dieron un guión y dijeron ¡hada! ahí lo llevas pero bueno yo aquí flojita muy flojita La La Land ya hemos hablado de ella es justa merecedora tanto de las canciones las dos Oscars son fantásticas porque me parece que las canciones tienen una justificación argumental y son maravillosas me quedo con las ganas de haber visto dentro de las canciones Another Day of Some que es mi favorita pero es cierto que las otras dos son más importantes a nivel argumental más a nivel de guión y luego como el score bueno el tema principal de ellos dos que lo escuchamos por primera vez cuando él está tocando el piano y ella se queda como eclisada por él él me parece sublime y creo que el compositor Justin Hurtwith utiliza todo ese tema principal para desarrollarlo a lo largo de la película en momentos como el planetarium o al final en ese momento espectacular de cierre de la película y me parece que tiene que ser la ganadora a mí me encanta esta banda soledad si si Lion belleza preciosa un tema principal precioso además compuesto por dos compositores localiza si te has dibujado ahora y Houseka para nada en Houseka podéis encontrar interpretaciones grandísimas en Youtube hay muchas cuantas estuve buscando yo y el tío es la leche tocando el piano mucho protagonismo en el piano porque ambos son pianistas volvemos a lo mismo es una historia muy intimista Lion y entonces es una música también muy centrada en eso en mostrar sentimientos pero a diferencia de lo que es Jackie aquí si hay una razón de ser para la música y un tema que va acompañando el personaje en su crecimiento y la verdad es que es una música que está bastante bien construida a mí me gusta mucho y creo que es justa nominada para mí sí es justa nominada Moonlight de Nicolas Vritel bueno es otra de las que a otra de las que dice por qué está aquí esto está mejor construida que Jackie evidentemente y que en la película ojo en la película queda genial una cosa es escucharla a un lado y otra cosa es escucharla a la película es lo que tenemos que bajar es lo que se busca y queda genial es justa su nominación viendo a otras que se han quedado fuera y lo bien que funciona en la película pues para mi punto de vista no aquí no está de Arrival la llegada y debería de estar por ejemplo por ejemplo si queremos un poco más wise no pues debería de estar la llegada sí sí ya que hemos nominado perfectamente hemos nominado la película mejor película no entiendo por qué no se ha nominado sí sí y la música en el concepto de lo que es la historia es que o la que he dicho de Hans Zimmer también igualmente figura oculta y nos queda Passengers de Thomas Newman de Wall-E Wall-E segunda parte a mí me gusta muchísimo una banda suena muy bonita pero y muy acorde con la temática de la película claro pero aquí nominamos a Thomas Newman porque es Thomas Newman porque es que encima la película es malísima de mi punto de vista es una tontería de película no cuenta nada y es que no te atrapa no te engancha absolutamente nada y por cierto Andy García muy bien se dieron el cheque y ahí pero la banda suena pues sí me parece Wall-E tiene todos los elementos que tiene la banda suena Wall-E es Newman totalmente sí pero justa nominada y basándonos en esto pues no es justa nominada tampoco hay otras partituras que merecerían estar ahí yo creo que sí Thomas Newman siempre es grande pero aquí bueno aquí esa falta pues bueno yo ya lo he dicho a mí personalmente me faltan películas como como dicho Kubo por ejemplo Rival Pete's Dragon mismamente Pete's Dragon lo que pasa es que entiendo que esa película mejor no se puede nominar hay otra banda sonora la de Indignation que está en la Call Spirit que bueno también podría estar aquí a un drama medio de bajo presupuesto y hasta desde nuestro país hubiera estado bien nominada perfectamente yo la verdad es que me quedo con La La Land y creo que aquí se han tignado un poquillo la academia aunque hay dos justas nominadas pero creo que se han tignado un poquillo creo que sí porque hay gente que se ha quedado fuera que debería estar ahí sí sí y en canciones pasa igual hablando de canciones tenemos Audition de Full Through Dream de La La Land tenemos también Can't Stop The Feeling de Trolls que la canta Justin Timberlake City of Stars de La Fida de las Estrellas también de La La Land y The Empty Chair de Jim de James Foley Story y How Far I'll Go de Bahiana bueno How Far I'll Go es la balada típica ¿no? sí es muy digna total no es la canción tan rompedora como Vimo en Frozen por ejemplo que te atrapa la flipa la flipa a mí no me da ese pellizco que me dan otros baladones que ha habido no va ganando sea cierto que la canción conforme va pasando va escuchando va ganando pero no es esa canción que te cata del principio que es rompedora que es una gran canción exactamente por ejemplo de Full Through y Empty Chair bueno ahí tiene Sting ¿no? sí está nominado por eso la canta Sting la nominada Sting la nominada Sting haciendo de The Boss ¿no? de Blue Sprinting con la guitarra ahí durmiéndose encima bueno queda muy bien va a quedar muy bien en la gala pero la verdad es que no y la otra The Boss de La La Lam justificable igual que la de Trolls también de Trolls es buen rollo puro buen rollo puro ese señor tan simpático y tan excelente que actúa canta que hace de todo y que lo hace todo bien y estaba instalando esta canción para ponérsela por las mañanas los lunes sobre todo estupenda ¿no? sí 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 que ponen las pilas el otro día escuchando una banda sonora y pensé digo Jalina es que esta canción perfectamente debería estar nominada es la de King para el monstruo viene a verme yo la iba a decir es que es una maravilla esa canción es una maravilla preciosa el sentido que tiene la letra y lo bien maravillosa puede ser una de las mejores canciones del año sí sí yo hubiese quitado How for the Bow por ejemplo sí y en Pitrago también canta de mochola sí pero yo creo que la de King de un monstruo viene a verme es que esa tendría que haber estado nominada sí es cierto que a lo mejor una película con producción española hasta que llegue allí es el trabajo de los académicos ¿no? Vérselo todo pero eso no es así bueno pues estas son las nominaciones a mejor música original y a mejor canción a ver qué pasa que los dos casos están ya a la vuelta de la esquina a ver qué sorpresa nos separa ¡Suscríbete al canal!